Hola a todos. Tengo un billete de 100 pesos. 100 pesos equivale a 5.86 dólares y 5.34 euros hoy en agosto 2023. Vamos a ver qué se puede comprar con 100 pesos. ¿Qué crees que se puede comprar? Vamos a ver. ¿Qué puedes comprar con 100 pesos en la Ciudad de México? Realmente muy poco. Sí, realmente es muy poco lo que se puede comprar, pero quizá algo básico, no sé. 100 pesos, una caja de cigarros, porque fumo mucho, sí. ¿Pero cuánto cuestan? 75. Y una bebida nada más. Ya vale muy poco 100 pesos, sí. Tacos refrescos, gorditas. Algunas playeras. Si vas al jenguis, a lo mejor hasta tenis. Unos tacos de aquí, de Tacos El Güero. Te alcanzan como 3 tacos de Tacos El Güero. Un taco de guisado aquí, cuesta 12 pesos. Quiere decir que con 100 pesos puedes comprarte 8 tacos de guisado. Con 100 pesos depende. Puede ser un café, o puede ser un kilo de frijol, de arroz, un kilo de tortillas. ¿Qué más podrías comprar? Dulces, papas, botana y chucherías. Puedes comprar una comida en un establecimiento. En México existe el concepto de comida corrida. Se vende en comedores o en unos establecimientos que se llaman fondas. Y son regularmente de 2 o 3 tiempos con agua y postre. Y con 100 pesos definitivamente puedes tener una comida corrida. Están entre 60 y 100 pesos. ¿Qué comprarías ahora con 100 pesos? Pues solo estoy pensando en un pancito de Odette. Es que está en la esquina de la casa y se me antojó. Un helado. Basta también. Bueno, un muy buen helado con 100 pesos, ¿no? Un postre y un helado. Dos postres. Un postre y un agua, por ejemplo. Con 100 pesos seguramente un globo para mi hija porque está en el parque o algo así. Tal vez una entrada al cine. Puedes comprar una entrada al cine. Con 100 pesos en México puedes ir 20 veces al baño. No, ya había pensado y se me antojó un mango con chile y limón. Pero bueno, no cuesta 100 pesos, ¿no? Eso es menos. De 100 pesos, pues sí, varios mangos. O le invitas uno a alguien. Le invitamos mangos, exacto. ¿Cuánto te costó tu agua? 25. ¿De un litro? De un litro, sí. ¿A cuánto está la tuna? A 15 el kilo. Bueno, me llevo los espárragos. 20, ¿verdad? Sí, ¿le doy una bolsita? No, así. Con 100 pesos puedes comprar un kilo de arroz, medio kilo de frijoles, una bolsa de sal y un bote de crema. Cuando estaba aprendiendo un idioma, me acuerdo que pensaba que si todas las conversaciones tuvieran subtítulos, sería mucho más fácil para mí entender y aprender cada palabra. Así que si a ti también te parece una buena idea, además de Easy Spanish, te recomendamos LingoPie, que patrocina este episodio. En LingoPie hay otro tipo de contenido con subtítulos en inglés y en español. Tienen películas, series, walking tours y además en los subtítulos, si le das clic a cualquier palabra, se ve una traducción inmediata. Y estas palabras las puedes revisar más tarde para repasarlas como tarjetas de vocabulario. Y tiene otras herramientas como pruebas de audio para que escuches tu pronunciación. Y con Easy Spanish puedes probar 7 días gratis para ver si te gusta y recibes 65% de descuento en el plan anual si decides quedarte en LingoPie. Así que te dejamos el link en la descripción del episodio. En México, con 100 pesos puedes comprar 4 kilos de azúcar, 400 gramos de café, 10 sobres de comida para perros, 2 pares de chanclas para niños. ¿Y crees que han cambiado los precios en los últimos 5 años más o menos? Sí, demasiado, demasiado. Sí, ha subido la inflación y ha subido todo. Precios de todo. Sí, sí creo. Mucho. En los últimos 15 días siento que han cambiado. Sí, un montón. Se elevaron mucho. Sí, sí, sí. O sea, primero como un peso, luego dos, luego cinco, ahora ya son 10, 15. O sea, ya es súper, muy elevado. O sea, como por lo que se escucha y lo que se siente en general es que sí, yo a lo mejor en el día a día no es que sienta que haya cambiado tanto. Sí, o sea, sin duda hay un tema de inflación que es global, pero también hay que ver, o sea, no sólo cuánto cuestan en pesos reales las cosas, sino en proporción. Y creo que ese es un dato que se nos olvida observar. Sí, ha aumentado un poco, pero igual siento también que la forma, bueno, el poder adquisitivo también ha aumentado. Entonces, de la misma forma como ha aumentado el sueldo, el salario en algunas cosas, igual es parte de, va a aumentar también la canasta básica. El precio del kilo de tortillas en México es un indicador económico, es un elemento de la canasta básica del país y está subsidiado por el gobierno. Por ejemplo, hace cinco años el kilo de tortillas estaba en $11.50, hoy está en $22. Este es el metrobús y cuesta $6 pesos, entonces casi te alcanza para 20 trayectos. El metro de la Ciudad de México cuesta $5 pesos, te alcanza para 20 trayectos exactamente. Así que si pones $100 pesos en tu tarjeta de metrobús y de metro, puedes transportarte ida y vuelta por una semana. O en un café como este, en La Condesa, puedes tomar un café y un pan o una galleta. ¿Y crees que los precios cambian dependiendo de la zona de la Ciudad de México? Sí, varía mucho. Sí, depende de la zona, puedes encontrar ofertas. O sea, hay zonas en donde tienes que buscarle para comer barato y zonas en donde llegas y ya está ese costo, ese es el precio. Claro, sí, la Ciudad de México es comparada con otras estados, es mucho más cara. Yo por decir, vivo en Ciudad Neza y hay veces es igual o a veces hasta más caro que aquí. Pues sí, sí, los restaurantes creo que son un poco más baratos, a lo mejor hay fonditas que también pueden ser un poquito más baratas. Por ejemplo, aquí en La Roma, en La Condesa, o sea, mientras más céntrico estés, creo que pueden elevarse un poquito más. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos familia en el Estado de México y siempre decimos, es que ir al mercado, al Estado de México es un sueño. O sea, cuando vas aquí en la Nápoles, en La Condesa, todo esto, y vas al Estado, dices, wow, ya me rendió un poco más, ¿no? Sí, 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 definitivamente sí. O sea, la zona, por ejemplo, aquí es mucho más cara que en el norte, por ejemplo, ¿no? O sea, ya baja un poco, tampoco es mucho, pero sí baja. Sí, sí creo que cambian, la verdad, dependiendo mucho, justo en dónde te muevas, con quién te muevas, a dónde vayas, cambia muchísimo. O sea, puedes encontrar justo cosas muy caras y cosas de muy buen precio en el mismo lugar, pero creo que en las zonas puede haber más diversidad. Bueno, eso fue todo. Escríbenos en los comentarios qué podrías comprar con 5 dólares, con 100 pesos. Dale me gusta al video, suscríbete a nuestro canal y no olvides formar parte de nuestra comunidad. Adiós. Si te gustó este video, seguramente te gustará cuando Sara le preguntó a la gente cuánto ganaban, el video está aquí. Gracias. Gracias.